Pensé que no servía y lo tiré. Yo conozco gente que se ha tirado en el camión recolector de basura a buscar. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo una nueva reflexión, espero que les guste. Como siempre, los leo en los comentarios. Gracias. Tenerse de hacer algo malo no significa que seamos una persona buena. La famosa frase, yo no le hago mal a nadie. Sí, pero eso no te hace una persona buena. Pero yo soy un trabajador, eso no te hace una persona buena. La ausencia de maldad no es presencia de bondad. Entonces, ¿qué ven los ateos cuando pasan tiempo con nosotros? ¿Qué dicen? Nos ven hacerles gestos de menosprecio, de condenarlos. Porque así es como los fariseos trataban a las prostitutas y a los publicanos. O nos ven amarlos con una mezcla de gracia de verdad. No compartimos su vida, pero los amamos. La gente debería ver en nosotros una iglesia viva, activa y llena de amor. No segregación ni juicio. Ser como Jesús significa ser amigo de los que el mundo desprecia, amarlos y llevarles la esperanza de la salvación. Yo estoy saliendo por radio una vez por semana con un periodista amigo que cada vez que lo hago me sorprende como a este periodista cristiano supuestamente lo insultan, lo denigran hasta lo más bajo. A mí no me molesta que me insulten a mí porque estoy curtido ya. Son muchos años. Tengo piel de foca, me resbala todo. Pero a este muchacho, que todavía nunca se acercó a una iglesia, le escriben evangélico, lacra, rata inmunda. ¡Rata inmunda! Escremento del infierno. Uno escribió a un líder, se muere tanta gente buena y esta basura sigue respirando. Dios no es justo. Todo seguido con, Dios lo bendiga. Y la gente de la radio me dice, ¿tanto odio puede haber entre ustedes? Y yo te aseguro que ninguno de ellos hasta el momento quiere pisar a una iglesia. Porque eso es lo que escriben en esa cloaca de la humanidad que a veces son las redes. Esa es la verborrea que a veces sale de la abundancia del corazón. Me dicen a mí, pero ¿por qué con ese periodista, con esa basura, con esa lacra? A mí se me parte el corazón. Digo, pero no por mí, sino porque digo, ¿cómo se va a acercar a una iglesia? ¿Por qué no lo quieren? Por razones, porque es polémico, es controvertido, qué sé yo. Entonces la gente con la que nos encontramos todos los días no está leyendo la Biblia, nos está leyendo a nosotros. ¿Qué mensaje estamos comunicando? Porque si nosotros hablamos de un Dios de amor, pero odiamos, somos pelones vendiendo un elixir para que crezca el cabello. Perdonen el ejemplo, los pelones, no, no es nada personal. La gente debe ver a Cristo en nosotros. No segregación y desprecio. Tenemos más recursos que nunca para llevar la palabra. Libros, internet, redes sociales, celulares, viajes aéreos. No podemos seguir preguntándonos quién irá a alcanzar a los perdidos. Tenemos todo lo necesario para hacerlo. Ya no es necesario navegar tres meses en barco para llegar a otra nación. Quienes asisten a la iglesia dos horas a la semana necesitan evaluarse. ¿Soy cristiano o solo me congrego? ¿Soy pescador o solo asisto al club de pesca? Si soy cristiano, ¿por qué no hablo a nadie de Cristo? Hubo gente que fue sanada y alimentada por Jesús. Entonces cada vez que Jesús tenía que sanar, este es el punto. Tenías que pasar por alto el pasado y el futuro de esa persona. Algo que todavía se oye. Dios no te pide que le pruebes que vas a usar bien el dinero del aumento de tu salario. Decimos, Señor, prosperame, Dios dice, pero ¿en qué lo vas a usar? Yo quiero ver. ¿Cuántos recibieron bendición y dejaron de diezmar? ¿Cuántos hay que cuando no tenían un peso venían, ponían, hoy no se les cae una moneda? Sacan el Washington y Washington dicen, Sataná, cuando miran la luz. Entonces tenemos que recordar esto cuando alguien nos diga, ¿y por qué orar y bendecir a un ateo? ¿Y por qué ir a bendecir a un país que no se lo merece? ¿Y cómo podés estar con ese? Puedo estar con ese porque Jesús conocía el valor de un alma independientemente del pasado, del presente y del futuro. ¿Sí o no? En algunos círculos es muy cool salir del clóset por autenticidad. Necesitamos salir del clóset de nuestra fe y ser auténticos en Cristo. Dios nos quiere donde hay incrédulos. Ahí podemos llevar a la gente a Jesús si los conocemos y los amamos. Y por mucho tiempo nos preguntamos, ¿por qué no puedo ganar a mis familiares para Cristo? ¿Por qué mis compañeros de trabajo no los puedo ganar? ¿Por qué los miembros de mi familia no están interesados en Dios? ¿Por qué mi propio hijo no quiere saber nada de Dios? La respuesta no nos va a agradar, ¿eh? Y por lo crudo nos va a golpear. Pero a menudo, a menudo la verdad duele. La razón principal por la cual la gente que nos conoce no están interesadas en nuestro Dios es porque saborearon nuestro evangelio descafeinado, sin compromiso, y no estaban dispuestos a perder dos horas del domingo. A veces preferimos mirar un buen partido de fútbol que ir dos horas a la iglesia con todo lo que eso significa. Si el cambio de vida que ofrecemos es venir a congregarte y a escuchar a un gran predicador o un pésimo predicador o linda o mediana música, no va a convertir a nadie. Cuando nuestra relación con Dios es verdadera hay una zona de radiación divina, un campo de influencia. La gente dice, no sé qué tiene, pero tiene algo que... Yo quiero saber lo que él tiene. Lo que sea que esté haciendo, lo quiero. Lo que sea que esté viviendo, lo quiero. Es entonces cuando la gente lo nota y dicen de nosotros lo que decían en Hechos 4, 13 de los discípulos. Realmente estos han estado con Jesús. Cuando nos rodeamos solo de cristianos, no estamos pescando. Jesús se relacionaba con pecadores, los amaba, y ellos sentían su amor. Ser como Jesús significa ser amigo de aquellos que la sociedad desprecia. Amar sin juzgar. La gente debe sentir que los amamos genuinamente. No se trata de predicarles moralidad, sino de mostrarles el amor de Dios y la fidelidad a Dios vendrá naturalmente. ¿Qué clase de diversidad iba a haber algún día en mi funeral? La gente a la que he impactado durante mi vida, ¿va a ser un grupo homogéneo? ¿Van a llegar todos como Corea del Norte? ¿Todo vestido iguales? ¿Va a venir un montón de gente vestida de negro a verme? ¿Va a venir gente que creía lo mismo que yo? ¿O mi vida va a representar más el camino de Jesús? Yo digo, Dios permita que en mi funeral asistan pastores, políticos corruptos, políticos íntegros, periodistas de izquierda, de derecha, prostitutas, damas, actores, albañiles, borrachos, sobrios, evangélicos, católicos, del Barça, del Real Madrid, de Boca, de River. Yo no puedo dejar de preguntarme qué tan receptivo soy a las personas que no son como yo. ¿Quién es bienvenido a tu mesa? ¿O solo estamos acercándonos a los que piensan como nosotros? Yo estoy muy feliz que en los últimos años cada vez soy menos evangélico y más cristiano. Me alegro de tener más amigos incrédulos que creyentes. Porque siento que de algún modo River se ha transformado en una estación de rescate ubicada a solo un metro del infierno. O sea, lo más posible de los rotos. Y por sobre todo, me alegra que ya no hacemos, ni asistimos, ni organizamos aburridos congresos de pesca. Somos el último remanente de los que nos ensuciamos las manos, revolvemos basura, apestamos a pescado, porque somos pescadores que salimos a pescar. De eso lo hemos hecho. ¡Hagan un aplauso al Rey de Mises y al Señor de señores! ¡Aleluya!